Con una inversión superior a los 6.2 millones de pesos, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor entregó el circuito de pavimentación de la colonia Guadalupe Victoria, que era una sentida demanda de la población desde su fundación hace 52 años. Acompañado de la presidenta municipal de La Paz, Estela Ponce Beltrán, el jefe del Ejecutivo entregó esta obra, que viene a cumplir con un compromiso realizado hace apenas unos meses para darle otro aspecto a la colonia y mejorar la circulación vial de la zona. Aquí en La Paz le hemos avanzado mucho y hemos puesto el mejor de nuestros esfuerzos sin endeudar con un solo centavo al Estado. Lo hemos hecho con la firme convicción de que tenemos que salir a buscar ese recurso y posteriormente trabajarlo, aplicarlo y que ustedes se sientan pues felices y contentos con el trabajo que estamos haciendo. En corto tiempo, esta colonia Guadalupe Victoria tiene este gran circuito, tiene el circuito república que después quiero ir a aquella parte muy particularmente, me gustaría volverla a recorrer a pie con los vecinos y poder platicar con ellos, ¿verdad? Y también en corto tiempo pudimos lograr algo que ustedes durante muchos años habían solicitado, que era la techumbre y la cancha de la primaria. Después de tantos años, tuve la oportunidad de irle a entregar. Covarrubios Villa, señor Preciso, que en esta obra se pavimentaron tramos de la calle Callejón Militar, Juan María de Salvatierra, Adolfo López Mateos y Guadalupe Victoria, que conforman un circuito vial en beneficio de los habitantes de la zona. En esta obra se pavimentó una superficie de 9.093 metros cuadrados de concreto asfáltico, se realizó el saneamiento hidráulico y sanitario, se construyeron banquetas, guarniciones y se colocó el alumbrado público. En su intervención, la alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán, señaló que esta ciudad había dejado de recibir obras de pavimentación en anteriores administraciones, por lo que ahora se volvió a retomar por parte del Gobierno del Estado obras significativas en beneficio de la población paseña. Por su parte, la representante social de la colonia Cuquita Liera manifestó su agradecimiento al Gobierno del Estado por esta importante obra, que aparte de embellecer ese sector, les representa un beneficio al dejar de recibir el polvo de una calle de terracería y con ello evitan un problema de salud. Esta chulada de pavimento, banquetas y todo. Aquí está presente la gente con usted, señor gobernador, que hicieron las tomas de agua a base de pico y pala. Señor gobernador, que me sigan viendo con la frente levantada, porque nunca voy a dejar la costumbre que tengo de las colonias. Política he sido y por los rincones de Baja California Sur, yo aquí los servicios de los peceros que están presentes, la colonia donde anduve pidiendo que me hicieran proyectos para los planos para todo, dondequiera me estuvieron ayudando, porque estaba en Gobierno del Estado y sigo sirviendo con ánimo y voy a seguir compañeras apoyándolas hasta el último momento. Finalmente, la representante social expresó que esperan que esta colonia siga recibiendo los beneficios como hasta ahora los han obtenido y seguir trabajando de la mano de los gobiernos federal, estatal y municipal en beneficio de la ciudadanía.